Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante para la salud, el zancudo del dengue. Este pequeño insecto puede causar grandes problemas, así que es fundamental conocer cómo es, cómo identificarlo y qué medidas podemos tomar para protegernos. Vamos a empezar. Empecemos con la descripción del zancudo del dengue, nombre científico. Aedes aegypti. Tamaño. El Aedes aegypti es un mosquito pequeño, generalmente de unos 4 a 7 milímetros de longitud. Color. Este mosquito tiene un color negro con manchas blancas distintivas en sus patas y una línea blanca en la parte superior de su tórax. Marcas distintivas. Patrones en las patas. Una de las características más notables son las rayas blancas en sus patas. Línea en el tórax. Una línea blanca en forma de lira. Un tipo de instrumento musical en la parte superior del tórax. Ahora pasemos a hablar de los hábitos y comportamiento. Hora de actividad. A diferencia de muchos otros mosquitos, el Aedes aegypti es más activo durante el día, especialmente al amanecer y al atardecer. Lugares de cría. Prefiere poner sus huevos en agua estancada limpia, como en recipientes, neumáticos viejos, floreros y otros objetos que puedan acumular agua. Es crucial eliminar estos criaderos para controlar la población de mosquitos. Alcance de vuelo. El Aedes aegypti no vuela muy lejos de su lugar de cría, generalmente menos de 200 metros. Esto significa que si encuentras mosquitos Aedes aegypti cerca de tu hogar, probablemente haya criaderos cerca. Ahora pasemos a hablar del ciclo de vida huevos. Los huevos son depositados en las paredes de recipientes con agua. Pueden sobrevivir varios meses en condiciones secas y eclosionar cuando entran en contacto con agua. Larvas. Las larvas eclosionan de los huevos y viven en el agua. Pasan por varias etapas de desarrollo antes de convertirse en pupas. Pupas. Las pupas también viven en el agua y se transforman en mosquitos adultos. Adultos. Los mosquitos adultos emergen de las pupas y comienzan el ciclo de vida nuevamente. Pasemos a hablar de la prevención y control eliminar criaderos. Vacía y limpia regularmente recipientes que puedan acumular agua. Cubre o voltea los objetos que no se estén utilizando y puedan acumular agua. Cambia el agua de floreros y bebederos de mascotas frecuentemente. Uso de repelentes. Aplica repelentes de insectos aprobados en la piel y la ropa para reducir las picaduras. Mosquiteros y pantallas. Instala mosquiteros en ventanas y puertas para evitar que los mosquitos entren en la casa. Ropa adecuada. Usa ropa de manga larga y colores claros para reducir la exposición de la piel a las picaduras. Y hasta aquí el video. Si te gustó el video no olvides dejar tu like. Suscribirte y ver el video que te está apareciendo en la pantalla que sé que te puede interesar. Recuerda dejar tu like. Y gente, hasta la próxima.